Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brain Logistics. En esta ocasión vamos a tocar un tema que ya nos había pedido un suscriptor anteriormente, que es el forecasting logístico. Para muchas compañías logísticas de la actualidad, cambiar su operación del papel, lápiz y teléfono que han utilizado durante mucho tiempo a un sistema de gestión mucho más moderno, a través de herramientas que aprovechan lo mejor de la tecnología actual, como lo son los softwares de administración de inventarios más nuevos disponibles en el mercado, suelen considerarlo como algo desafiante o incluso como un reto difícil de implementar. Sin embargo, algunos no se han dado cuenta que es más peligroso no modernizarse y que a la larga el no implementar esta tecnología dentro de su operación los va a encerrar en un reto aún más complicado de afrontar. ¿Por qué? Bueno, debemos entender primero que para implementar el forecasting logístico, o mejor conocido como pronóstico, dentro de las operaciones logísticas vamos a requerir los datos de nuestra operación a detalle para poder determinar exactamente dónde debe estar cada artículo, unidad u operador a lo largo de todo el año. Así que tomar decisiones como esta nos va a ser mucho más fácil cuando contamos con herramientas tecnológicas que nos ayuden a recabar toda esa información en una sola base de datos, con el fin de que podamos analizar todas las variables que podrían estar afectando a nuestra operación logística. A estas herramientas se les suele conocer como de optimización predictiva, que vamos a analizar más a detalle en un vídeo más adelante. Primero, entendamos bien qué significa el concepto de forecasting logístico. Para entenderlo, tenemos que revisar un ejemplo. En México existen muchas compañías. Una de ellas es Coca-Cola, que sabe dónde exactamente y en qué cantidad debe entregar sus productos a fin de no generar desabasto entre sus clientes. Incluso durante el periodo navideño, en tiempo y forma, sabe colocar sus productos con la publicidad adecuada, desde el primero de diciembre, y de manera simultánea podemos encontrar estos productos en las tiendas, si no es que un poco antes. Sin embargo, esto no es por casualidad, sino que es el reflejo de un pronóstico adecuado y del uso de los datos generados por esta empresa, para poder determinar en qué mes del año, día y hora debe iniciar con la producción del producto con la publicidad de Navidad. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de poder colocar este producto en los canales de distribución, con el tiempo suficiente para que pueda ser almacenado y preparado en los puntos de venta, así como en grandes centros de distribución, con el fin de que tú llegues el primero de diciembre a la tienda y ya encuentres a la Coca-Cola con el logo o el logotipo de esa publicidad. Así que, el forecasting es el pronóstico de la demanda que va a ayudar a que las empresas puedan anticipar con precisión la demanda de productos y envíos a lo largo de la cadena de suministro. Esto, aún con las peores condiciones o eventos que están fuera de control de la empresa. Así que, el forecasting logístico va a ayudar a nuestra empresa a implementar un modelo de pronóstico para poder predecir la demanda de capacidad. Esto lo hace basándose en una combinación de los propios datos históricos y de múltiples variables externas. Al crear o implementar sus propios modelos personalizados de previsión de la demanda, las empresas van a lograr más fácilmente una previsión precisa de varias formas diferentes. Estos modelos nos van a ayudar a comprender mejor exactamente la cantidad de existencias de seguridad que necesitamos o el nivel de capacidad de nuestro almacén adicional que requerimos para poder satisfacer una demanda inesperada. Además, el uso de diversos modelos de pronóstico de demanda nos va a ayudar a disminuir algunos eventos como la cantidad de kilómetros gastados en reposicionar algunos inventarios, aumentar la utilización de la capacidad de los vehículos de carga, un tema muy importante dentro de los centros de distribución e incrementar también la utilización de los activos para los propietarios de los mismos. ¿Cuáles son estos? Bueno, las líneas navieras, los camiones y las empresas intermodales. Llegamos a un punto donde te tengo que explicar que hay dos tipos de pronóstico de demanda logística o forecasting logístico. Así que nos enfrentamos a un panorama donde una empresa debe elegir entre cualquiera de estos dos. El primero es el pronóstico de mediano y largo plazo y el segundo son pronósticos de demanda a corto plazo. ¿Qué son los pronósticos de mediano y a largo plazo? Estos son meramente estratégicos. En este escenario, las empresas van a utilizar los datos para presupuestar y planificar compras de nuevos activos, como suelen ser camiones, barcos, almacenes, centros de distribución y construcción de nuevas instalaciones centrales, como lo sería un centro de distribución o un almacén. Estos pronósticos de demanda pueden oscilar entre medio año a tres años. Así que esto es lo que te puedo explicar de un pronóstico de mediano a largo plazo. Sin embargo, los pronósticos de demanda a corto plazo son el tipo de pronóstico de demanda más útil para las empresas de logística, ya que generalmente son del tipo de corto alcance. Tienen una gran influencia en la planificación operativa y nos ayudan a mejorar los resultados de nuestra empresa con márgenes de beneficio bajos. Sin embargo, estos pronósticos a corto plazo generalmente solo nos van a predecir unos días o algunas semanas antes del evento o de la producción que requerimos. Así que ahora ya sabes lo que significa el forecasting logístico, pero ¿cuáles son los beneficios de implementarlo? Eso lo vamos a explicar a detalle en la siguiente lección. Gracias. 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 Gracias.